Música Los ciudadanos, sobre todo jóvenes y adultos mayores en la casilla especial instalada en Villahermosa, destacaron que la jornada de revocación de mandato deja un precedente especial y un ejemplo para las futuras generaciones. Además, consideraron que este tipo de ejercicio debe de aplicarse en los otros niveles de gobierno como estatal y municipal. Lo más lindo que nos está pasando, sí, a mi edad nunca había yo visto esto, estoy satisfecha. Pues la considero favorable porque así nos dan al pueblo la oportunidad de decir si queremos seguir con nuestros gobernantes o en caso contrario tener que cambiarlos. Hasta el momento ágil, sí. ¿La participación de la gente? Se ve que la participación está siendo buena, aunque hay un poco de cola, está siendo muy ágil el proceso y lo que permite que los ciudadanos... Es una buena idea, es una buena votación, una buena revocación. Veo que viene mucha gente, viene mucha gente a votar, ya sea por la semana o por la semana. ¿Vienes de tu casa, centro de trabajo? En mi casa, en mi casa por ahí. ¿Estás sin dificultad, te trasladaste? Sí, sin dificultad. ¿Ya tenías ubicada tu casilla? Ya, ya tenías ubicada la casilla, sí. ¿Cómo viste el proceso de la votación rápida? Sí, es súper ágil, súper ágil la votación. Y no solo por el presidente, sino que esto se extienda a gobernadores, a municipios, ya está bien de lacras. O sea, no solamente es un cargo federal, ¿no?, sino también estatal. Sí, a nivel local, por supuesto, está magnífico este ejercicio. ¿Cómo califica a la población su participación? ¿Bien? ¿Positiva? Pues es positiva, pero nos falta más todavía, más participación. Claro que sí, es el derecho al libre voto, a ejercer el voto. Claro, sí, claro, es el ejemplo que nosotros como ciudadanos le tenemos que dar a las futuras generaciones. Jesús Díaz, camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.